Heredia Palacios pierde ante la marfa y la presión de Cabral, Cabral que juega para Prato, Prato para Cabral, avanza en taza, se viene Cabral a la pide, rolón por derecha, va Cabral, descarga para Prato, Prato lo juega, primero para la lucha, con la cara del pide, lo tira, tapada, tira Prato, ¡Gol! 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 Regresa del Bordo Prato, gol de Abel, Lucas Prato, lo tuvo Nani, primero, muy bien Esteban, entró, abajo para el rebote, gol de Goliador, le quedó Prato, y lo empujó para abarcar el primer gol del partido, gol de Abel, en el de Malfitani, 5 minutos de juego, Lucas Prato, pone el 1 para Abel, Cero para Arsenal Están ahí en el punto de penal Nani que definió parcialmente la tapada de Andrada La pelota que le quedó en el pie derecho de Lucas Prato Para poner en ventaja al Fortin Aquí en esta tarde de sábado Había sido una muy buena jugada del equipo, ¿no? Nació todos los pies de Cabral, celebrada en la habilitación para Prato Que dejó cara a cara con el arquero a Roberto Nani La buena tapada de Andrada Y lo fusiló Alex Lanús del tanque Prato La pelota le quedó nudo Rasante al piso, poco pudo hacer Andrada Buena jugada colectiva y factura al Fortin El córner para el Fortin Le va a pegar a la pelota Rolón desde el sector derecho Tomás Carrera, Rolón defiende a Resenal Vélez buscando el segundo gol El centro de Rolón es pasado buscando a Flaco Nani La baja de cabeza ¡Desentención! ¡En contra! ¡Gol! ¡Gol en contra! Lo forzó el flaco Nani Que saltó y cabeció esa pelota entre el arquero Y creo el número 6 Jorge Curbelo Nunca se pusieron de acuerdo La pelota entró mansamente contra el palo Y casi sin proponerse el gol flaco Pone el 2 a 0 para Vélez Con el contra de Resenal Pero vean al Fortin 2 a 0 sobre el equipo de Sarandé Habíamos marcado Pepe Que Rolón ejecuta bien los córner En el primer tiempo lo habíamos dicho Este fue pasado al mejor cabezador que tiene Vélez Que es el flaco Nani El centro del muy pasado Que hizo Nani meter la pelota del área chica La confusión Andrán que salgo Que no salgo Que me quedo Que el defensor se mete Que mete la piernita Se quedan todos Y se metió el slow ¿No? Junto al palo de derecho Para que Vélez Se ponga 2 a 0 del marcador La pelota la tiene Arsena En el fondo Va Curbelo Cruza la mitad de la cancha Pelotazo de Curbelo La va a peinar El futbolista Celaya Sigue Celaya Sigue primero Cabral La pelea El pato está Cardoso Va con la pelota Celis Celis Que descarga para Aleman Sigue Aleman Va a meter el centro Aleman en el arqueo Que no sale Remate al arco Gol de Arsenal Gol de Arsenal No sé quién fue Que terminó metiendo esa pelota Gol de Arsenal No salió Sosa quedó Salida de Camino Celaya Celaya termina metiendo esa pelota Descuenta Arsenal Final de Sarandín Cuarenta y siete minutos Queda menos de un minuto El partido está 2 a 1 para Vélez Y así es el fútbol Así es el fútbol Amigo Echad Vélez Un centro Que nos decía Más que nadie Te lo contábamos Arsenal llegaba solamente con centro Llegó Le quedó la pelotita Al delantero Y bueno No pudo ser nada Sebastián Sosa Le tiene que tener Vélez No pasa obvio Perder la tenencia Vélez De la pelota